En las culturas y civilizaciones antiguas, quienes trabajaban con las manos o herramientas eran los artesanos. Ellos ocupaban en el medievo un escalafón alto. Era muy bien visto por la sociedad. El oficio es la herencia de lo artesanal a través del tiempo y es en sí mismo una manera de ganarse la vida. Digo ganarse y no puedo dejar de pensar en... ¿cuánto la hemos perdido? No es el asunto. Se adquieren oficios por ser o por contraer una ganancia que posibilite el pasar de los días de manera honrada. Claro que, salvo excepciones, eso puede convertirse en un tono más oscuro. Sin embargo, no deja de ser un oficio aquel que se haga de forma perfecta y que lo lija. Un matón a sueldo es buen ejemplo de lo antes dicho. El oficio es la construcción del sustento del ser humano. Para ello no hacen falta estudios, ni cursos. Es una labor que se traspasa de boca en boca, de generación en generación unida al romanticismo que nos glorifica. El artesano crea. De la estética o utilidad que conlleva el oficio se puede vivir, aunque la nueva era nos quiere imponer que no está de moda. El artesano crea. El artesano crea. La masa es una costa que no hace falta menor de la hermosa sea. El artesano crea.